Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 29, versos 17 al 24. Esto dice el Señor, ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aliquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios, te alabamos Señor.